La Raga Yo creo que los de la Raga somos de la Raga. Allá donde vamos, de dónde eres de la Raga. Ya nos parece que todo el mundo tiene que conocer la Raga. Nos parece que, no sé, al final es orgullo. No es que sea un pueblo muy bonito, muy bonito, pero al final es tu pueblo, es la gente, es tu familia, son los amigos, la gente de toda la vida. Decir que tiene algo, no sé, pues es nuestro pueblo, vivimos aquí desde que hemos nacido y es el pueblo en el que vive toda nuestra familia, hemos conocido a nuestros primeros amigos, hemos estudiado y, pues eso, lo conocimos a nuestros novios, Sergio, el mío, y pues eso. Que sales a tomarte una caña al bar y da igual que vayas sola, siempre hay gente con la que estar, siempre hay gente con la que hablar, con la que echar unas cervezas, con la que pasarte bien, la gente. Bueno, pues esta es la primera, pero la más importante y bailarás mogollón. Pues la boda yo creo que va a ser perfecta. Yo creo que después de todos los preparativos desde hace nueve meses que nos dieron el notición, ¿no?, de que se casaban, que lo llevamos esperando años ya. Después de todos los preparativos, con la ilusión, con las ganas que le han preparado tanto Nora como Sergio, Nora con más nervios, mi hermano es mucho más tranquilo, por lo cual lo de los nervios uno va con él. Yo creo que va a salir perfecta. En casa estamos todos súper ilusionados y tenemos ganas, tenemos muchas ganas de esta vida, muchas ganas. Pues pienso que va a ser un día muy emotivo, porque los dos son de emocionarse muy fácil, entonces, pues bueno, les hemos preparado unas cuantas sorpresas. Entonces ya desde la mañana va a ser como, pues llantos, pero de emoción, espero. Y luego ya, pues diversión. O sea, luego espero que el día, que disfrutemos todos y que principalmente mi hermana ya se lo pase bien, porque la verdad que ha estado organizando todo tanto que desconecte y que eso, que se lo pase muy bien. ¡Gracias! 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 Bueno, parejita, por fin llegó el día tan soñado y que también habéis organizado. Llegados a este punto, solo me queda daros mi más sincera enhorabuena y desearos de todo corazón que todos los días de vuestra vida sean tan felices y bonitos como el día de hoy. Llegados a este punto, solo me queda daros mi más sincera enhorabuena Llegados a este punto, solo me queda daros mi más sincera enhorabuena Tener como tener de algo de... pues no, simplemente eso es lo que te une al pueblo, ¿no? Que es la gente y la cercanía de las personas. Yo me imaginaba... enhorabuena. Me imaginaba que estarías así. ¡Qué guapa! ¡Muy guapa! La afición del fútbol... Bueno, pues... ¡Hasta aquí! ¡Claro! ¡Ya! ¡Oye, que sea para siempre! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es!